...hospital de Tella ...en un eje este oeste, ¿por qué? Bueno, tradicionalmente es la forma de enterrar a los cristianos siempre mirando hacia el este, ¿no? Entonces tiene normalmente esa orientación y todas las tumbas que aquí vemos, pues tienen ese eje este o este. Estamos en la Comunidad de Madrid, estamos ahora mismo con el director de la excavación y estas tumbas estaban a tan solo 30 centímetros del suelo, ¿cómo no se han encontrado antes? Bueno, porque no se buscaron. Como ha comentado muy bien la directora general, en los trabajos previos al desarrollo que se iba a hacer sobre esta zona se encargaron una serie de trabajos y en esos trabajos se consistieron en conocimientos visuales.